Aquí en México tenían que llevar la letra M. ¿Qué creen? Se les olvidó un pequeño detalle la reina. Ya acuñaban en Madrid, de tal forma que para diferenciar las que se acuñaban en México de las que se acuñaban en Madrid, a las de México exactamente les van a poner una letra O y a las de Madrid les van a poner una corona imperial. Y desde esa fecha y hasta nuestros días, todas las monedas que acuña la Casa de Monedas de México llevan la M o así sea de un tamaño verdaderamente microstópico, las monedas de 10 centavos van a encontrar la M. Esta es completamente redonda que se va a acuñar en América. Y es conocida como columnaaria porque vamos a ver que tiene estas columnas que hacen alusión a las columnas de Hércules. No sé si ustedes recordarán que cuando íbamos en la primaria, bueno, nos decían que hace mucho tiempo la gente pensaba que la Tierra era plana y que tenía un fin y que no te acercaras ahí porque te aparecían animales mitológicos, se acababa el mar, te caías a no sé dónde, bueno, te decían 20 mil cosas para que no te alejaras. Los españoles opresó balcón con tres barquitos de madera, se encargó de echar por tierra esa conocísima leyenda. Y descubrió que más allá del fin del mundo, pues había otro continente. De tal forma que decidieron a partir de ese momento que todas las monedas que se acuñen en la Nueva España lleven las columnas de Hércules pero derrotadas. Derrotadas por estos pendones que dicen luz, ultras, que en latín quiere decir más allá. ¿Más allá de qué? Bueno, pues más allá del fin del mundo que era lo que representaban las columnas. Este grabado no es otra cosa más que un acto de soberbia de los españoles. En conjunto lo que el grabado nos quiere decir es lo siguiente. Más allá del fin del mundo, sobre el océano y sobre los dos hemisferios, ahí humildemente gobierna la corona española. Hay nomás para que se den un taco. El símbolo de pesos se dice que salió de esta pieza, que no es otra cosa más que la representación esquemática de una columna con su respectiva banda. El símbolo de pesos.